Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes parte de la razón por la que me encuentro en Nueva York y no en Atlanta como es habitual. Nuestra cadena fue reconocida la noche de este viernes por nuestra labor periodística en un evento de la Orphan Starfish Foundation, una fundación que se dedica a educar, capacitar y proteger a niños huérfanos o desamparados en América Latina y otras partes del mundo. Diez niños de ocho países de nuestra región acudieron al evento que se llevó a cabo en un suntuoso recinto de Wall Street. Estos niños son algunos de los beneficiados de los programas de Orphan Starfish Foundation. Era la primera vez que se encontraban fuera de sus países de origen y como era de esperarse, estaban muy emocionados. Esto fue lo que me dijeron. Representar a mi país con mucho orgullo, venir a participar en este evento, en esta gala tan maravillosa, es algo tan genial, es algo tan impresionante que nunca en mi vida me lo había imaginado hasta ahora, estos momentos que estoy acá. Para mí significó una oportunidad muy grande porque yo nunca había salido del país. Entonces me siento muy feliz, muy orgullosa de estar acá porque no todo el mundo tiene las posibilidades, no siempre se encuentran esas oportunidades. Orphan Starfish ayudan a estos niños porque dan un futuro para ellos, dan oportunidades, dan los computadores, entrenamiento para trabajo, inglés y todo. Y ellos tienen los skills para sobrevivir, pero más que sobrevivir, para ser un éxito en su vida. Orphan Starfish Foundation ha ayudado a unos 12,000 niños en 26 países en América Latina y otras partes del mundo. Los invitados de honor que fueron homenajeados este viernes provenían de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Niños realmente encantadores y que nos llenaron de inspiración. Y de esta forma llegamos al final del programa. Recuerde que los fines de semana también hay noticias. Los espero sábados y domingos aquí en Mirador Mundial por CNN en Español. Hasta la próxima.